Muy muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video, soy Canario y espero que tengamos un muy buen día. Hoy tenía pensado subir otro video, pero ha salido una noticia super importante que va a cambiar todo Clash Royale. Que es que de una de las noticias, agárrense, es que ¿se viene el nivel 15 realmente? Sí y no, porque ahora todo el mundo está super loco diciendo que si llega el nivel 15, que si no sé qué, Clash Royale ha anunciado el nivel 15, eso sí es verdad, pero no de la manera con que lo han anunciado los otros. Por cierto, también ha anunciado, esto lo ha subido a Clash Royale, sobre todo como una gotita de elixir oscuro. Es lo que creo que se va a venir con el nivel 15. Seguramente del 1 al nivel 14 vas a tener que subirlo de una manera y del 14 al 15 de otra con habilidades secretas. ¿Veis las habilidades que tienen los campeones a día de hoy? Pues quizá sea algo parecido. Pero esto lo subió Clash Royale y se viene el elixir oscuro a Clash. ¿Qué es lo que conlleva esto? Hombre, que a lo mejor vamos a ver nuevas tropas, nuevas a lo mejor super tropas. Ya vemos que está lo que vienen siendo los campeones, ¿verdad? A lo mejor va a haber una nueva calidad que va a ser de elixir oscuro tal y como es en Clash of Clash. No sé si lo había jugado, que está el elixir normal y luego está ese elixir oscuro. Si Clash Royale subió una foto de una gotita del elixir oscuro es que se va a venir. Porque es que no es que la haya subido mi tío Pedro, es que la subió Clash Royale. Entonces vamos a ir a la parte de novedades y aquí veis. Y sobre todo no es que la actualización sea dentro de dos semanas o dentro de un mes. Va a ser dentro de lo que viene siendo este 2023. Puede llegar mañana, o puede llegar a final de año. Algo que hay que tener muy en cuenta. Este año queremos compartir contigo lo que quieran venir. Primero, ¿quieren mejorar el Paz Royale? Sí, por fin. Es que lleva siendo lo mismo de siempre. Por favor, cambien algo del Paz. Siempre va a ser lo mismo. Añaden la nueva recompensa esta de Furia, añaden algún que otro libro, añaden algún que otro banner y algunas otras recompensas más o menos interesantes. Podría estar bien. Y hombre, yo sinceramente creo que era hora. O sea, porque siempre es lo mismo. Entonces, que mejoren un poquito las recompensas y todo. Súper, súper bien, la verdad. Muy bueno. Después, pantalla de eventos. No va a ser ahora desafíos. Es decir, a la parte derecha del todo en Clash Royale, si tú llegas aquí a esta parte, tú tienes la parte de eventos. Bueno, a ver, realmente pone eventos. Pensé que todavía seguía poniendo desafíos, realmente. Pero ahora el apartado de eventos va a ser de verdad evento a eventos. No solo desafíos. Es decir, que van a ser muchos cambios en la temporada, como es aquí. Y quieren aumentar la duración de los modos divertidos. Es decir, que si todo el mundo juega Mega Lección, pues te van a sacar muchos más desafíos de Mega Lección. Y no te van a sacar el típico desafío random que nadie juega. Y pues eso, ¿sabes? Es un poquito, pues, para mejorar la jugabilidad. Y sobre todo, también mejorar los desafíos. Y que a la gente le guste mucho más jugar. No mejorar la jugabilidad, sino que a la gente le guste mucho jugar ahí. Y, madre mía, yo es que no sé ni hablar. Pero bueno, luego, en la parte de eventos, pues eso. Van a poner más desafíos guays y todo eso. Luego, divisa de temporada y tienda de temporada. Por fin. Llevo diciéndole mucho tiempo a Clash Royale que tiene que hacer algo así. No lo hizo como esperaba. Yo decía que las guerras tenían que recibir un movie reward, ¿verdad? Y que en vez de darte cofres, te den puntos. Los cuales los puedas canjear en una tienda. Y puedas escoger lo que quieras. Pero han hecho eso. Pero no exactamente con las guerras. Lo han hecho con lo que viene siendo los desafíos. Van a sacar desafíos. Los cuales te van a dar unos puntos. Y luego vas a tener una tienda específicamente para esos puntos. Es decir, que a lo mejor tú te juegas unos cuantos desafíos y tal. Y consigues lo suficientemente puntos para a lo mejor canjear un libro común. Un libro legendario o un libro de campeones. Bueno, de campeones no hay. Bueno, libro de libros este, ¿sabes? Entonces, tú puedes acumular tus puntos para decidir en qué canjeándolo. Bien. Me gusta que quiten el factor al azar en ese sentido. Hombre, Clash Royale siempre va a tener su factor azar. Eso está más que claro. Pero si al menos tienes un apartado dentro en lo que tú puedas escoger. Que no sea pagando lo que quieres. Es decir, si quieres un libro, si quieres un comodín. Si quieres 50 cartas de la lanzafuego o algo por el estilo. Pues la verdad viene de locos. Y está súper bien. Bien ahí, Clash Royale. Me gusta eso de la tienda. Mira, nuestro plan es crear una divisa de temporada. Que se podrá conseguir participando en desafíos. Esta se podrá gastar en la tienda de temporada en los objetos que quieras. Eso está súper bien. Porque me gusta que tenga una tienda que se actualice cada día. Como la de hoy. Que sea que se actualicen los mates, que se actualicen las cartas. Pero otra tienda diferente. A lo mejor con varios huecos. Y que en los huecos te puede salir. Que si 50 cartas de la Firecracker. O mismo te puede salir un libro legendario. Obviamente con sus respectivos precios. No es que todo cueste lo mismo. Pero que se vaya renovando cada día. Y tú tengas que esperar a que te toque lo que te guste. No que esté todo ahí. No me imagino que vaya a estar todo. Seguramente puede ser eso. Serán 5 o 6 objetos que van rotando todo el rato. De manera al azar. Lo cual, hombre. Ahí está muy bien. Así tiene un poquito más sentido a los desafíos. Porque a día de hoy hay un montón de desafíos. Que yo digo. Mira, paso de jugar ese desafío. Y vamos, pues lo siguiente. Por decirlo de alguna manera. Ahora hablamos del nivel 15. Que seguro que muchos creéis que hable de eso. Luego, mecánica del juego. Vamos a leerlo y vamos a explicarlo. Porque mucha gente se piensa que llega al nivel 15 literal. Pero hay que leerlo bien. Porque te dan un par de detalles buenos. Esta es la nueva novedad más importante e interesante. Tenemos muchas ganas de mostártela. Pero vamos a tener que esperar un poco. Quiere decir que probablemente unos 4 o 5 meses. Yo creo que va a tardar. Yo creo que va a salir más o menos después de verano. Pero está guay que nos den un par de puncitas de lo que se puede venir. Lo que sí te podemos contar. Es que añadirá una capa más de profundidad a la mecánica del juego Clash Royale. Algo que cambie todo. Como por ejemplo, los campeones. Que al fin y al cabo es una mecánica nueva. Y está bastante bien. En donde desbloquearás nuevos poderes de tus cartas favoritas. A ver. Tengan en cuenta que mucha gente se piensa lo del nivel 15. Pero ahí te lo especifica bien. Nuevos poderes de tus cartas. No es que las cartas las vayas a subir de nivel y suban el daño a la vida. Es algo que va un poquito más allá. Esta vendrá de la mano de una nueva carta de nivel 15. No dice que suba a nivel 15. O sea, las cartas. Sino que va a venir una nueva carta a nivel 15. ¿Sabes qué carta va a ser? Probablemente las de elixir oscuro. Es decir, las nuevas cartas de elixir oscuro. Probablemente sean hasta nivel 15. Y todas las demás sigan hasta su nivel 14 respectivo. ¿Qué sentido tiene esto? Tiene sentido y no tiene sentido. Probablemente no quieran hacer el mismo nivel que todas las cartas normales. Pero claro, una carta a nivel 15 de elixir oscuro. Será probablemente lo mismo que una carta normal a nivel 14. Para que lo tengáis en cuenta. Y lo último es que afectará a muchas cartas más cuando lo lancemos. ¿Sabéis qué creo que quiere hacer Clash Royale? Quiere separar las cartas. Por lo menos esto es teoría mía. Es decir, por ejemplo. Ahora mismo en el juego creo que tenemos unas 108 cartas, ¿verdad? O 109. Algo así por el estilo. Entonces, ellos van a sacar la modalidad de elixir oscuro. Que será hasta nivel 15. Y los mejorará de otra manera. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente tú no puedes sacar una nueva modalidad. Y que pongas una carta y ya está. Por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que van a hacer? Que las cartas que consideren ellos que deban ser de elixir oscuro. Pasarán de ser elixir normal a elixir oscuro. Es decir, por ejemplo. Los esbirros o la horda de esbirros en Clash of Clans. No es de elixir normal. Es de elixir oscuro. ¿Qué es lo que pasará? Que a lo mejor ahora. Cuando llegue Clash Royale. Y introduzca esto. Los esbirros se te van a pasar de ser elixir normal a elixir oscuro. Lo cual una carta a nivel 14 de esbirros. Se te puede pasar a carta a nivel 15 de esbirros. Así que hombre. Lo que estoy diciendo. No creo que sea algo descabellado. Que cambien una cosa con otra. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor tenemos 109 cartas en el juego. Pero a lo mejor de esas 109 o 108 cartas. A lo mejor 20 cartas de esas. Se van a pasar elixir oscuro. Como lo que han sido siempre originalmente. Los esbirros que hacían sido en Clash of Clans. Delixir oscuro. Entonces por eso. Dicen. Una nueva carta de nivel 15. O sea que añadiría una nueva carta de elixir oscuro. Esto es todo teoría. O por lo menos es lo que yo creo. Y afectará a muchas cartas más. Cuando lo hacemos. Es decir. Que muchas otras. Lo pasarán a ese tipo de elixir. O a esa nueva modalidad. Lo cual está súper. Súper pero súper guay. Entonces. Llega al nivel 15. Aquí no lo dice realmente. Si tú te fijas. Si tú lo lees. No te dice exactamente. Llega al nivel 15. Porque dice. Afectará a muchas más cartas. Lo del nivel 15. No dice. Que afectará a todas. Ni te dice literalmente. Llega al nivel 15. Porque si no te lo pondría. Entonces. Hay que tener en cuenta esos matices. Porque mucha gente está diciendo. Llega al nivel 15. El nivel 15 está aquí. Todo lo tal. No realmente. Hay que ver un poquito. Cómo lo van a hacer. O a lo mejor. Si llega. Puede ser que llegue. O llegue de otra manera. Como dice aquí. Que llega con unos nuevos poderes. Es decir. No sé si alguna vez. Has jugado en Brawl Stars. Siempre. Antes por lo menos. Ahora no. Se podían subir los Brawlers. Hasta nivel 9. Y del nivel 9 a 10. Era de una manera diferente. No era ni con oro. Ni con nada por el estilo. Tenías que conseguir una habilidad. La cual te la subía de nivel. Y esa habilidad. Pues te daba algo especial. Dentro de partida. Por ejemplo. Un caballero. Que cuando esté al 30% de vida. Se le genere un escudito. De uno de vida. Por ponerte un ejemplo. O por decir cualquier cosa. Y eso sería una habilidad. Que se genere. Sola. Una habilidad activa. Creo que se dice pasiva. Como la de los campeones. O no sé si era al revés. O por ejemplo. Una arquerita. Que cuando se enfrente. A no sé qué carta. O si está un hilo de vida. Pega el doble de más rápido. Por decirlo de alguna manera. Si está un hilo de vida. Entonces habilidades así. En las cartas. Que hombre. Puede llegar a ser interesante. Que le añade esas habilidades. Y las habilidades. Las coloca como el nivel 15. Por decirlo de alguna manera. No lo aumentará la vida. No lo aumentará el daño. Pero si estará. En el nivel 15. Junto con su habilidad. Pueden haber un montón de teorías. La verdad. En el texto. No te especifican tanto. Y pueden dar. Pues. Desarrollo de muchas teorías. Muchas cosas. A mí no me parece. Nada de escabellar. Lo del exil oscuro. Y creo que va a ser así. Que muchas cartas se pasarán a otro lado. Y las del exil oscuro. Serán de nivel 15. Para tener un poquito de diferencia. Entre lo que es las cartas del exil oscuro. Y las normal. Para que no sean las dos nivel 14. Y no sean como lo mismo. Y sobre todo. Si llega el exil oscuro. ¿Cómo será? Porque tú las partidas las juegas con el exil normal. ¿Tendremos dos barras? Por decirlo de alguna manera. O ¿Cómo será por el estilo? ¿Tendrás que modificar una y otra? Puede llegar a ser bastante interesante. Ver esa partida. Y te lo digo. Esto tiene un potencial enorme. Puede haber dos opciones. Una opción. Que la lien de una manera increíble. La caiga mucho hate. Y la gente deje de jugar. Y diga. Esto no vale la pena. Adiós. O que hagan una muy buena cosa. Con el exil oscuro. Con las nuevas cartas del exil oscuro. Con el nuevo nivel 15. Con habilidades. Y sacar habilidades super guapas. Que lo veas. Y digas. Yo quiero jugar eso. Y que otra vez. Clash Royale. Lo explote. Puede haber esas dos opciones. O una más o menos intermedia. Ojalá lo hagan bien. Ojalá. Tengan en cuenta. Sobre todo. Opiniones de la comunidad. Y ojalá. Hagan lo que estoy diciendo. El exil oscuro. Y lo hagan bien. Y sobre todo. Que no nos hagan gastar 800 mil de oro. Y 20 mil de dólares. ¿Vale? Por decirlo de alguna manera. Entonces. Esta es toda la información. No sé qué opinas de eso. No sé si he aclarado lo que dijiste. Sobre todo. Dejan en los comentarios. Bueno. Iba a decir tus comentarios. Pero no tiene sentido. Dejan en los comentarios. Qué opinas de esto. Si te gusta. Si no te gusta. Qué crees que va a pasar. Y sobre todo. Tus primeras impresiones. Dicho esto. Espero que les guste el vídeo. Ya saben. Dejan un like. Suscribíos. Todo lo que queráis. Y nos vemos. En la próxima. Adiós.